La milonga es un lugar donde se pone a prueba el corazón a cada instante Pasiones, odios, amores, viejas heridas, indiferencias Amistades, deseos satisfechos y frustraciones La morocha entró a la milonga, luciendo su estampa El copa tocó pato en la banca, la salvó a bailar Y así fue que empezó la milonga, como cada noche Las parejas, tal vez desparejas, forman el ritual Con los ojos entrecerrados y el corazón en los pies Bailarín sin academia y milonguero en ley El tigre, el pulpo y el pibe Avellaneda La mondonguito, la turca y la milenia Y tanto solos Sigue la milonga en su esplendor Sigue la milonga con pasión Por eso el homenaje al milonguero Ya es de Buenos Aires, de mi flor La morocha entró a la milonga, luciendo su estampa El ropa tocó pato en la vaina, la salvó a bailar Y así fue que empezó la milonga, como cada noche Las parejas, tal vez desparejas, forman el ritual Sigue la milonga en su esplendor Sigue la milonga con pasión Por eso el homenaje al milonguero Ya es de Buenos Aires, de mi flor